Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Ay, 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 que pena me daría, no tenerte mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Ay, 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 que pena me daría, no tenerte mi vida, vida mía No importa si estoy lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es pa' nuestro futuro y yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Ay, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Ay, 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 que pena me daría, no tenerte mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé, yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé, yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Y ahí vamos, ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos, ah, 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 que pena me daría, no tenerte mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese, J Balvin, The Beastless Man, que en la calle a nadie besé, Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese, Mosty, Bull Nene, que en la calle a nadie besé, Infinity Music, let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho Ok, The Beastless, One, Two, Three, let's go Let's go Let's go Let's go